¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Iniciamos con la información en Iguazanaca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 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 Después! Gracias! , Miguel Cáceres-Cos, Guaura-Marcán, Irnácas, Garaguitaínoa. Ucad, Mayni, Iman, tatasti, jacat, garaguitaíno, ucad, jacat, achint, garaguitaínoa. Iguairisti, Masipampi, ucad, chakat, motot, jespeo, garaguitaínoa. Hankakiu, Irnácap, garaguitaínoa. Policíanakaj, ucad, sti, pawarmi, ucad, jata, garaguitaínoa. Ech, erinagasti, ma, crimen, pasional, ucuma, usacín, intapjana. Ech, a ti, a ti, a ma, ixt, apjanyaneu, kamaja la libertad, zulka, suyou, gitaro, purets, añane, ma, chachaja, katkata, naukupasti, jauiraru, jispira, kitaina, ucaru, jalantara, kitaina, kuna, pachateja, ma, operativo, narco, traficuta, uka, lurt, azizka, na, ha, ukat, pe, kuna, ima, na, zulka, suyou, gitanakana, policía, nakaja, kitenakateja, antidroga, zaluksa, teipina, iranak, erenakaza, puno, ukatza, kanyetetxaka uketanza, iranak, apjara kitaina, kun jamponez, ayatxat, anyaneu. Kanyetetxakarja, tepikri, taipina, iranakera, kaja, ma, chacha, warmi, droga, aljiriragarua, katura, apjara kitaina. Víktor Henry Pérez, Ailon, kimsatunka, kimsani, baraniwa, lurdes, Aidee, Rosales Gutierrez, kimsatunka, barani, rakiba, jupanakawa, droga, aljaitakeja, wakicha, apjara kitaina. Utapanja, hariktayatakejan, unhatayapatakeja, askpunwa, wakicha, parakitaina. Akatakawenja, tunka, waranka, solesa, gila, kulkwa, haki, parakitaina. Sohtapataka, pasta básica de cocaína, gila, elotanakampi, computadoranakampi, impresora, sata, ukarakampi, uka, kip, karaki, machaka, electrodoméstiko, sata, ukarakampua, haki, parakitaina. La Libertad Chekaujitanja, Olicia, paña, pañanagasti, katapjataina, uka, pasta básica de cocaína, sata, uakicha, yataki, puha, kalpunwa, chauzer, uku, diaparakitaina. Gran Chibu, provincia Chekaujitana, marmot, sulkebargaujitana, gormot, uta, uta, ujiterakanwa, amparampi, kiwa, akahanazka, loraparakitaina. Papataka, pescatunka, kilos, kokana, pinak, mak, achchaña, armampi, insumos químicos, sata, mam, motocicleta, akirimot, haukasipasapanawa, ukarakwa, haki, parakitaina. Akai, ragabuenja, segundo, Javier González Alfaro. Akau, rakena, haki, pasti, chikabahawiraruwa, tokuntarakitaina, pek, erenakata, gispiñatakeha, uma, wakatatran, harakida, anchishka, pasti, hanipuniwa, kaukinka, tapatsa, yatis, harakite. Puro, sulga, suyo, chakau, gitana, chikata, tonelada, marikuanwa, apara, parakitaina, a ilo, chakana, ma, utanga, taina, droga, ukasti, patunka, pucine, kostalanakaru, enanata, taina, policiapallapallanakaja, akau, tanwa, ima, pataina. Ukatsa, bolibia, suyumpe, korpa, ujitanwa, hakatasi, taina, asa, sinwa, yatianepkaraake. Puro, sulga, suyo, getaro, pura, taina, uksa, chakau, gitan, hana, isanipkara, kine, kune, jamas, wakun, jolianaka, wakun, asis, yukatpi, víctor, apasa, yatir, masis, zampiu, arus, kip, sañane, jumankiu, víctor. Gracias por el pase, compañeros, nos encontramos aquí, en la ciudad de Puro, para conocer un poco, cómo se vienen desarrollando las jornadas de vacunación, sobre todo en niños también, que es una preocupación, puesto que ya han retornado muchos de ellos a la presencialidad. Vamos a conversar justamente con el especialista en inmunizaciones de la dirección. Doctor, ¿cómo se está dando esta inmunización? Sobre todo, ¿cómo va el avance de la vacunación en niños? Sí, existe una preocupación aquí en la región 1, ya que de acuerdo a las cifras, arroja que estamos en un 37% en primera dosis de población infantil y todavía en un 28% en la administración de segunda dosis. Definitivamente esta cifra nos hace buscar nuevas estrategias como es el acercamiento de los servicios de salud, principalmente casa por casa, donde se están movilizando todo nuestro personal de salud para poder vacunar las dosis respectivas. Existe varias instituciones que ya han retornado a la presencialidad, incluso al 100%. Es una preocupación porque muchos niños no tienen las dosis. Sí, definitivamente, y eso ha hecho que nosotros como sector salud podamos desplazarnos y podamos reforzar alianzas estratégicas principalmente con nuestros docentes, nuestros directores para que ellos se conviertan en los principales voceros a través de los padres de familia. ¿Qué otras acciones se piensa? Porque también los profesores hay una preocupación siempre de que se puedan incrementar nuevamente los casos, ¿no? Sí, definitivamente, hay un replanteamiento de las acciones que venimos implementando como dirección regional de salud. hemos, por ejemplo, implementado la estrategia de asignación de recurso humano por niño a través de una sectorización. Todo nuestro personal médico, enfermera y demás ya está responsabilizado de una institución educativa para fines de seguimiento y cumplimiento de todas las actividades en salud. Finalmente, doctor, también se está haciéndose el lanzamiento de lo que es la campaña de desparasitación para los menores. Sí, recordemos que en la región Puno siete de cada diez niños sufren de anemia y una de las actividades estratégicas es que toda nuestra población mayor de dos años reciba una entrega antiparasitaria justamente para poder controlar y prevenir esta gran enfermedad como es la anemia o la desnutrición crónica en nuestros niños. Y para recomendarles también a la población que acuda a los centros de vacunación que siguen abiertos cuidar a los niños también y también sumarse a esta campaña de desparasitación que se va a realizar en toda la región. Con ustedes, compañeros, en Lima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos en la explanada de la Municipalidad Provincial de Huancayo. En este momento, Focodes viene realizando una feria de emprendimientos con participación de productores de la región central. Vamos a conversar con Ulderico Fideroa, director ejecutivo de este programa social del gobierno Foncodes. ¿Qué nos puede explicar sobre la participación de numerosos productores? Sí, son productores que han venido de diferentes regiones del centro, de Huancabelica, de Huánuco, de Ayacucho, de Pasco y también de la zona del Valle de la Merced. Son productores, ¿no? Son productores que traen emprendimientos rurales inclusivos financiados por Foncodes desde hace dos años, ¿no? Muchos de ellos son emprendimientos que permiten llevar mejoras de condiciones de vida a sus hogares, permiten tener mejores ingresos. Por eso es que se ha organizado esta feria macro regional, para que tengan los mercados, ¿no? Para que conozcan dónde pueden poner sus productos. Son productos orgánicos, trabajados por nuestros hermanos del campo, por agricultores que le van dando valor agregado. En caso de los cuyes, en caso de la miel, en caso de los panes, en caso de muchos productos. Son una variedad de emprendimientos que tenemos a nivel del país. ¿En qué medida se ha avanzado aquí en la región central para dar la posibilidad económica de generar ingresos para estas familias de la zona rural, básicamente? Nosotros estamos trabajando en este momento con dos mil hogares en Junín. Con dos mil hogares que permiten mejorar sus condiciones de vida, mejorar los ingresos económicos en estos espacios rurales, donde las familias que se encontraban en extrema pobreza han visto mejorados esta situación. Con la cocina mejorada, con las tecnologías productivas, ¿no? Con la implementación de tecnificado, con la dotación de semilla mejorada, de animales menores. Se han enseñado a hacer abonos orgánicos. Así, una suerte de muchos productos que ellos ya conocen, pero de mejor manera, de manera más tecnificada, con la intervención de Foncodes a través del programa Jacubiñay y, sobre todo, con el trabajo de los yachachis, ¿no? Que son gente de la zona. Ellos son los que son capacitados y transfieren esos conocimientos a las familias que estamos interviniendo, no solamente en la zona de Huancayo, sino a nivel del país. ¿Estas ferias se promueven en qué tiempo, más o menos, aquí en la región central? En la región central, esta es la primera feria que estamos haciendo de manera macroregional. Pero las ferias regionales son casi cada trimestre, ¿no? Que permite llevar los productos a los diferentes hogares de la ciudad, pues, ¿no? Por eso invitamos siempre a los ciudadanos de acá que vengan, que conozcan a nuestros usuarios de Jacubiay que están trayendo productos orgánicos. Y a nivel nacional es permanente las ferias regionales. Por ejemplo, la siguiente semana tenemos una feria macroregional en Arequipa. También tenemos paralelamente la libertad y también Cajamarca. Es una actividad constante y permanente. Bien, agradecemos al director ejecutivo de Foncodes. Y entonces la población todavía aquí en la ciudad incontrastable puede venir a visitar esta feria de emprendimientos. Es la información que queríamos compartir a esta hora. Adelante. Gracias. 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 ya no en la comunidad. Asaf Echilevich, paikuna. Ecuador-Colombia, frontera, pimpiak tamazin chikuna, tiankui, achanku, paikuna pahmi, kaiyana pahmi. Pero suyo, yahtan chikpe, embajadaja, izkai uatañam, midiswaan liamkachika, pandemia, xayarizkang mantabacha. Tukui imapim, liakhtarunakuan, teana pachaniko, pachapi, mikuikunapi, jinellamantokunapi. Midiswa kainatam, liamkamuchkan, wakcha liakhtarunakunamang, michayaskan, jinazpankum, yanapamuchkanku, alin sumak, tiakunankupak, kausakunankupak. Guajipaneikuna, Día Mundial de la Tierra, pachamama, kai tiaskanchi, kausaskanchi, yuyarikun, hasta wangha kai wata, rizkangman, rizkangman, jinaz, wairanchi, yakunchi, sachanchikuna, sasachakuipi. Chai mantaya, kai willakuita, ya chai kusunchik. Pachamama, yae, izkai chunka, izkai nyug, unchau abril, kilatan, yuyarinkis, pachamaman, chispak, unchauñita. Kaibunchaomi, yuyarina, imaynatachus, khatun, katipaxkuna, tiximuyupi, pachamashkashanku, pachamaman, chisamañan, yak, arinampak, kalentamiento global, niskatapas, tukuchinapak. 2020, wata, tiximuyuntimpi, yaja, janchismanta, izkoman, pachak, chaskan, kaman, CO2, dióxido de carbono, niskapisiachkan. Chaka, y Nueva York, yaktapi, Central Park, pachapi, Gran Manzanak, umirzunku, pachapi, katipaxkunaka, anchata, yank, asanku. Yachaytang, munaniko, imaynami unkai, cambio klimatiko niskas, si zapampatas, atachachkan. Ima inatapunitax, cambio klimatiko niskatari, tukuchichisungman, chaytapukuita, kutichikunankupak, yank, asanku. Bolivia, suyupitax, anchata, xliakikunku, imaymana, chullun, kikuna, unuyaskangmanta. Chakai, oroku, pachakunapi, zapawata, metro, kurahtasi, chullun, kikunaka, chullupun. Watarizhan, marizhan, marizhan, mohinam chinka, chinkanambak, nipayekachkan. Chairaiku, watukukrunakunata, umalixkunata, yapa runakunata, minkanku, pachamamata, anchata, yupaychakunankupak, ichapashchaipi, alinka inienkakashan, jatun kuchanchis, wairawan kushka, puhliakunankupak. Miskantus, utaj eulalia kurazi, kalentamiento global, niskataka, jugrado man, sepizia chingman. Maryland hatun, yachaiwasipi, katipaykunata, surashanku, chaipenika, munchai, kura kunaka, winyaypa, winyaypagnispa, karbonotapas, allintapunisharkang. Muna yuyakui mikai wakpanikuna, Ines Melchor, raskikhninchim, yulio wawachayok, nyakashkan, chahayarikuchkanchi, sumakcha, atakau kai wawah, hulia wawah, yulio wawah, chayake programa, nyukanchikmantapacha, liu produksyon, napaykuita, chayachimuiki, panijay, Ines Melchor, kai ayyuyiki, kai yulio wawahiki, hulia wawahiki, pacharis kangraiko. Facebook nintakamam, inis haareksirichimu, wawachayuchunyam kachkani, kusisham kachkani, khalicham wawahe hakachkang, munaicham wawachayikha kachkang, nispangmi, yukusampiwan chayi Facebook, chayinintakama, kai fututa wawah, pacharis kanta, raskirichimu, chayaykuya, ka imantapacha, chayachisunchi, kusisham kawusakui, sumak kawusakui, kai sumak, hulia wawahiki, yulio wawachayikiwan. Konaña, tawahapanikuna, tekraiko, sungoku, ilako imangnya, junpo, jaitai, bola, jaitai, mawachpanikuna, mamma, yemama, estadio kai, kumananes, jampen, ayakucho, FC, atletiko, grau de piurawan, sopa, jaranta, muna, yataña, pukliaikun, jako, ayakucho, mnishkan, imayinapas, yallinanchik, mnishpa, imaraiko, universitario, pukliazpango, manan, yallinkuchu, chayimi, kunan, nishkan, imayinapas, atletiko, grau, tajay, yallinanchim, nishpa, ayakucho, kachkanku, chunka, puntu, chaylaikum, yallinitapun, imunachkanku, piura, yaktarunakun, añatak, imanimuchkanku, taj, yallinanchim, yohanchipas, nishpa, astaban, apayikunam, ADT de tarma, apayikunaban, puklia, yallinparingu, chayimi, kosis, kakalipanchas, kakunan, astaban, ayakucho, yaktaban, japinakunha, chayimantam, ayakucho, yaktarunakuna, club deportivo, ayakucho, fc, martes, punchauta, everton de chile, paikunaban, kai kopa, sudamericana, nishanpi, pukliangako, astaban, chayipaktahmi, kakunan, punchahurike, yallinita, atinanku, chayinayamantam, kakpanikuna, inka, agarcilaso, de la vega, kakipipase, kakunan, punchah, junpuhaitai, bulahaitai, kanja, pitah, pukliangas, sienciano, esporten, kristal, wang, muna, yyataña, pukliangako, akpanikuna, kai fecha, once, kaskangraiko, sienciano, mnemuchkan, imaynapas, yallinzah, kum, nyohaiko, janispa, chayinayamantahme, astaban, erimari, mungutahukning, kikipukunapas, nyohaiko, yalli, tamunasahko, imaynapas, yallisahko, punen, mnemuchkan, astaban, esporto, wang, kai, vantahme, iskaichungo, kukniok, punto, nishan, pikachkan, kikinayamantah, esporten, kristal, pai kunapas, astaban, copa, libertadores, pami, yallera, chikamun, kikamun, kikunan, pai kunapas, nishkan, kikin, sienciano, kikinayamantah, wa kikin, su hakunatam, runah, japeron, droga, japerukasata, wakin runah, puliziyam, nama, japichikona, graiko, mayukunaman, po hayako, so co, japerukuso. kainetelyahtapi, dipingriyam, kakuna, wawr, miahri, droga ora n Elliot, kikosta, jarkarunku, kikin, nishan, kimsah, chunka, kimsahu unda tayo, lord, aidei, rosales, La libertad de Yachtapi, policía con achaya y cuspa, poza de maceración de pasta básica de cocaína. La libertad de Yachtapiñata, policía con achaya y cuspa, poza de maceración de cocaína y cuspa, poza de maceración de cocaína. Y se terminó la semana, nos vemos el día lunes. La libertad de Yachtapiñata. ¡Gracias! ¡Gracias!